Probablemente tenemos ondas de los tipos, que a lo largo del eje, a través del cual pareciera que están viajando, están moviendo, o a lo largo del eje longitudinal, con el cual venimos con altitud, tenemos aparentemente un tipo de onda que se forma, y digo perpendicular, a este eje longitudinal. Estas son ondas que atraviesan el eje longitudinal, estas ondas, igual que las de acá, deciden el nombre de ondas, como atraviesan el eje, son ondas transversales, que parece que son las que más comúnmente vemos. Cuando vemos ondas, por ejemplo, en el agua, y ahora vamos a ver otras ondas en el agua, que les parecen estas ondas, y vemos una botella de agua, y la ven, en la superficie de la, eso lo pueden hacer en su casa procedente, con una botella de estas. podemos ponerlas de manera, y vemos que presenta efectivamente ese proceso, esa forma ondulatoria, que atraviesa un eje longitudinal, que aquí podrías ser imaginario. Bueno, cuando está completamente en reposo el agua, o mejor un espejo perfecto, o casi perfecto, podríamos pasar ahí, en esa superficie en el eje longitudinal, y a partir de ese, ver qué tan amplias son las ondas, qué tan altas son las olas, y también, Edith, cuántas hay en un sentido horizontal, o cuál sería la longitud entre presta y cresta y guayiba, y cuál sería la longitud de una onda, que se produce, por ejemplo, cuando muevo suavemente la botella de agua, bueno, la botella de agua no es la botella de plástico, la botella con agua, o si la muevo, ya no tan suavemente, se forman igual, bueno, se forman muchas y muchas formas, además, un problema que tengo es que las superficies, en los extremos, no son planas, tienen formas interesantes. Y hace que se produzcan otras ondas un poco más complejas que simplemente las que podemos dibujar, de manera sencilla en el pizarro. y si lo sonamos con los tres pueden ser bastante complejos, y lo vemos en la superficie de un cuerpo de agua, a diferencia de lo que tenemos aquí. Otra onda que también vimos, si la vimos casi al final de la clase pasada, es una que, hay otros instrumentos con las que se podría ver más fácilmente, este tipo de onda, pero a pesar de que para estos instrumentos podríamos considerarlos como juguetes, me cansé de vista algo de que a veces no las encontré, y sin embargo hace poco sí todavía los encontraba uno hasta en las fiestas infantiles, pero como mis hijas ya crecieron, ya no van a dar mis infantiles, entonces ya no tengo esos cobertos en casa. ¿No se han visto unos resueltos con los que juegan a los niños? Si los han visto, diganme a donde, porque me he visto mucho. Los estoy buscando, todas las de los últimos dos meses no los he encontrado. Bueno, finalmente encontré, tratando de pensar, ¿con qué otra cosa puedo ver ese otro tipo de onda? Pasé por una tienda donde vendía cosas para fiestas, no juguetes, y encontré los adornos para las fiestas. Había lámparas chinas, nueces, de papel. Había guirnaldas para toda la época del año, había verde, blanco y rojo para fiestas nacionales, había verde, blanco y rojo para navidad, es una forma de ahorrar dinero, ¿no? Si el mismo adorno me puse navidad, lo usan el 16 de septiembre. Y el día de la bandera. Y encontré este que parecería que es el día de la bandera argentina, recordando algo de la antiguilla. Es una guirnaldas con la que luego se cuelgan, se adornan. Y esta guirnaldas aquí ya formó una parábola. Una parábola. Voy a volver a llegarla. Parecería, pensando tal vez en los argentinos, un bandoneo argentino para tocar, cantar un tango, más tango que el que hacemos en la clase de física. Pero esta guirnaldas me permite ver otro tipo de ondas. En este caso, no es una oscilación que se ve por movimientos transversales de la oscilación, transversales a un eje. Una guirnaldas como el eje longitudinal como dibujado. Sino que en este caso, voy a ponerla en el eje. ¿Cómo son las oscilaciones? En esta guirnaldas. En esta guirnaldas. ¿Son a través del eje longitudinal? No. Vemos que sí hay oscilaciones porque, si medimos la distancia entre los segmentos blancos, o la longitud de la que hubo un segmento blanco, o la longitud de un segmento azul, y el siguiente segmento blanco, cuando yo empiezo a oscilarla como si no resorte, veo que la longitud de los segmentos blancos y azules, cambia. Mi mano no oscila bien. Parece que se alargan y se acuerdan los segmentos azules y blancos. y puede ser lento, es decir, a una frecuencia pequeña, o puede ser rápido, a una frecuencia más grande. este es el segundo tipo de onda, por la forma en la que se desplaza esa oscilación. El desplazamiento de esa oscilación es transversal al eje longitudinal. No. Es a lo largo del mismo eje longitudinal. Es entonces una onda longitudinal. y tiene los mismos parámetros, al menos de frecuencia y longitud, que la onda transversal. ¿Tendrán amplitud? ¿Tendrán amplitud? ¿Tendrán amplitud? Esta sería la amplitud, la amplitud máxima es esta, y esta es la amplitud mínima. Este sería este punto de aquí, este punto de aquí, el equivalente a estos puntos de acá. Serían los nodos. El nodo, cuando se extiende el segmento, a su máxima, la extensión, este sería el equivalente a la amplitud. A la amplitud. ¿Bien? Sin embargo, también se empalma con la longitud de la oscilación. Ahora, puede suceder, y aquí pasó un tanto accidental, que una onda longitudinal pudiera también tener componentes transversales. Es decir, los fenómenos saturadores pueden ser bastante más concretos. Presentar ondas tanto longitudinales como transversales. Y podemos tratar de medir las propiedades de cada una de ellas. Si vemos aquí. Y, de hecho, hay fenómenos naturales. Porque es natural, sí. Es orgánico. Está hecho de carbón. Así que la combustión se convierte en dios de carbón. Hay fenómenos ondulatorios que pueden presentar ambos tipos de ondas. Aquí tenemos ilustrado dos ejemplos, los dos tipos de ondas por la forma en la que se desplazan o viajan las ondas. La oscilación, la oscilación, la vibración. ¿Este tipo de onda es? Hace esto. ¿Es una onda? Transversal. Y esta de aquí, la de la vez. Estaba con las líneas paralelas a diferente longitud, entre cada par de paralelas. Vemos que algunas están más juntas otras están más separadas. Como si hiciera esta. ¿Qué tipo de onda es? Longitud. A lo largo de la línea de la línea o de la longitud a través de la en la cual se está desplazando. ¿Está bien? Recuerden que las ondas pueden oscilar de esta manera o pueden oscilar de esta manera. Si es una onda viajera, esta viaja así. Parece como que va a ir de ello. O puede viajar de esta manera. Como hicimos con la gimnalda. Yo puedo oscilarla de esta forma o puedo oscilarla de esta forma. o puede, como les dije, oscilar simultáneamente en las dos. De hecho, aquí en este diagrama quise ponerlo porque muestran ahí dos nombres. Ondas. Esta onda transversal, viajera. recibe el nombre de onda esta. Shira. En inglés. Mientras que esta onda longitudinal recibe el nombre de onda T o quizá por presión de compresiva. Estas ondas ¿Dónde las tomé? Es el diagrama de un documento. Lo tomé de un documento que elaboraba una institución que se dedica a estudiar el fenómeno natural llamado sismo. O temblor, terremoto. Todos estos son sinómenos. El sismo, temblor y terremoto son sinómenos. Entonces, ¿sentiste el sismo de ayer? No, no es un sismo. Es un terremoto, ¿no? Es un terremoto. Es un molesto. Es un temblor. No, es lo mismo. Temblor, sismo y terremoto son los mismos. El terremoto quiere decir moto, movimiento, terre, de tierra. Y cuando tiembla la tierra, es un terremoto. Como suena más fuerte, más potente terremoto, suena más potente terremoto pues fuera nada más bicicleta. Suena más impresionante por eso la gente piensa que si fue fuerte es un terremoto y si no, es un temblor. No, son los mismos. Temblor de tierra es un terremoto. Porque así es como se mueve la tierra. El suelo en el que estamos parados. Ese movimiento que sentimos a veces se produce donde estamos parados, a veces se produce lejos. Los sismos o terremotos o terrores que normalmente sentimos en la Ciudad de México, muy pocos de ellos se producen en la misma Ciudad de México. Algunos sí, o terremotos, de poca magnitud. Pero los más grandes no se producen aquí. El origen de la perturbación que provoca el movimiento y la vibración de la tierra no se produce en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México. Se produce normalmente, normalmente o con mayor frecuencia en la costa del Pacífico. Entre los estados de Chiapas y hasta que sintamos aquí los temblores, los terremotos, hasta las costas de Michoacán y Canés. Sin embargo, toda la costa del territorio mexicano presenta este tipo de fenómenos de perturbaciones de la tierra y temblores. Incluso en California y más allá en California, en Oregon, en Washington, Columbia Británica y hasta Alaska. Y si nos vamos para el otro lado del continente, también. No solamente en Chiapas, sino también en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Panamá, y nos seguimos hasta Perú, Chile y hasta la Tierra del Fuego. La Tierra siempre está moviendo. Y en este caso, no solamente porque esté rotando, sino que la superficie de la Tierra está formada por segmentos de corteza terrestre, o de orillita de la Tierra. Está como resquebrajada y cada uno de esos segmentos que se forman porque está resquebrajada chocan unos contra otros. Y esos choques son las perturbaciones que provocan este tipo de vínculos. Entonces, la Tierra, cuando choque, se mueve fuertemente, se comprime y ese movimiento de compresión se traslada o viaja finalmente. Pero al mismo tiempo, puede provocar que la Tierra, de hecho, falta que otra onda. Porque no solamente la Tierra puede ser que la Tierra se mueva así. Ya ves, cuando uno ve películas de sismos fuertes, sí se ve que la Tierra se hace así, sube y baja. y no quisiera yo estar presente en uno de estos. Debe sentirse. Físicamente fabuloso, pero emocionalmente terrible. sino que también hay otra onda que también es transversal, pero es transversal y paralela a la superficie del Tierra. Si la Tierra puede oscilar de esta manera, ya no tiene que oscilar perpendicularmente. Entonces, es un fenómeno natural muy complejo. Se mueve así, se mueve así, y se mueve así. O sea, todo se mueve. Y esos movimientos o ondas se trasladan al suelo de la materia que esté hecho, así ya, y viajan esas ondas y podemos separar las características transversales, vamos a decir, horizontales, verticales y compresionales. Y ahí dice, pues es que no vamos a ser geólogos, vamos a ser biólogos. Bueno, podríamos, quitando esto, encontrar que el movimiento muscular tiene esta forma. La forma en la que se contraen y relajan los músculos es en forma de ondas y no solamente las células en escala, vamos a decir, macroscópica, cuando vemos un músculo contrayéndose. No solamente podemos ver que es una onda transversal la que forma, la que forma, sino cuando nos metemos a profundidad a la estructura molecular de la fibra muscular. Está formada por proteínas. Estas proteínas, precisamente, se mueven de manera longitudinal. forman ondas y podemos caracterizar la magnitud de esa onda, los parámetros de esas ondas en las fibras y medir el desplazamiento y a través de medir el desplazamiento medir la energía por fin. Ya vimos que la energía depende, entonces, de los parámetros de frecuencia o longitud, de frecuencias y focos, y de amplitud del fenómeno modulatorio. Eso, algunas propiedades de las ondas como fenómeno genérico y como fenómenos existentes en sistemas biológicos. Entonces, vemos que hay ondas que pueden, aparentemente, están viajando y, efectivamente, viajan. Esta perturbación se traslada al resto de la materia y eso nos hace que podamos ver, por ejemplo, otra vez, regresemos al lado.